¡Suscríbete al canal! 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 La carrera, ¿vale? El mapa está lleno de carreras Vamos a poner el litroso para que veáis como funciona, ¿no? Nada más Es una tontería gastarlo ahí, pero bueno Luego esto es la investida, ¿no? Esto es para cuando Tengáis que ir de la posición Y bueno, esto es para unirte a las carreras, ¿no? Podéis uniros a las carreras directamente Impulsando en este icono o dando a la M Os saldrá el mapa, ¿vale? Y aquí os sale, pues, donde podéis competir, ¿vale? Otra forma Para ir al garaje, ¿no? Bueno, esto es lo básico Esto es lo básico de carreras y tal Luego ya modifiquemos el coche, ¿no? Que es lo que realmente mola de este juego, ¿no? Eso os lo voy a enseñar con el Shiroko Ya que tengo más opciones Y os cuento ya todas las cositas Bien, bien, bien A ver, el Shiroko El Shiroko es el que tengo yo en realidad Estoy en el servidor chicano Continuar Bueno, aquí os va contando todo Es que no tiene, la verdad, no tiene muchas pérdidas ¿Veis? Repara el coche Lo podemos reparar Se espera, reparado, ¿vale? Y vamos a cambiar de piloto Vamos a pillarnos el del Shiroko Es el que realmente estoy yo Echando la partida, ¿verdad? Y bueno, a ver ¿Qué más? ¿Qué os voy a enseñar aquí? Vamos a ponerlo esto en español Este es el chat, ¿vale? Chavales, si queréis hablar con alguien Decís, hola, muy buenas Y si hay alguien por ahí Pues os lee, ¿no? Eh, vale ¿Veis? Yo lo tengo reparado Vale, este es el dinero Estos son los cash O sea, los bots Que esto, pues Si queréis pagar dinero Por los coches y por tal Pues os viene muy bien Esto es cambiar coche Por si tenéis varios coches Para cambiarlo Personalización, ¿vale? Vamos a meternos aquí Que es importante El taller de habilidad Vamos a meternos El taller de habilidad ¿Y qué tenéis en el taller de habilidad? Pues el taller de habilidad Pues tenéis Aquí, pues por ejemplo En carrera En persecución Tenéis aquí diferentes ítems Explorar Que os van a servir, ¿no? Yo solo tengo este El agarre de lanzamiento Que mejora un 8% La velocidad de lanzamiento En las carreras iniciales Eh, viene bastante bien, ¿no? Para las carreras Así que perfecto Pero es muy caro, ¿vale? En persecución me costó 12.000, ¿no? Es una pasada ¿No? El taller de piezas de marca, ¿vale? ¿Qué tenéis aquí? Pues aquí vais a tener Pues todo lo que es La modificación del coche, ¿vale? A ver, esperamos Esperamos Y os lo muestro ya Vale, aquí veis Eh, pues todos los kits ¿Vale? Yo solo por ahora Esto es lo que me han dado Porque también te dan piezas Y son muy caras ¿Veis? Esto tenéis que pagar con bots O directamente Bajar para abajo Pero es que sale muy, muy caro ¿Veis? Todo va con bots Y tenéis llantitas Pues por aquí abajo Ya, pero a lo mejor Te valen 6.000 Y ahora mismo no tengo Ni un duro Porque me lo he gastado Eh, ruedas ¿Veis? Estos son los neones Por ejemplo Que también tienen Estos tenéis que Os los regalan O directamente No los vais a tener Eh, las tintes Yo tengo el amarillo Pues que queda realmente feo ¿No? El verdadero Que quedaría guay Sería el negro ¿Y qué más tenéis por aquí? Pues el kit de regulador Y esas tonterías ¿No? Estos matrículas Yo también tengo una matrícula Mirad mi coche A ver Uy, no me troles coche ¿Veis? Esta es la matrícula Que me han dado Estas me las han dado todas ¿Vale? Y vale Aquí esto prácticamente es eso Eh, prestaciones Pues obviamente es el motor Y tal Eh, a ver Que se cargue Vale Este es el motor Que me he pillado yo Que es el más caro De los que puedo actuar ahora mismo El que más prestaciones me da Según lo que a mí me parece Las piezas naranjas Son las mejores ¿Vale, chavales? Esta me la han dado también Esta pieza Y bueno Esto ya pues lo estoy mejorando también Que la verdad es que Se lo he puesto Para tener más prestaciones Pero en verdad Son unas piezas un poco cacas ¿No? Por eso me estoy gastando ahora el dinero Voy a dejarmele pepino al coche ¿Y qué más os contaros? Los vinilos ¿Vale? Pues esto es lo típico Eh, poner el vinilo Que queráis al coche ¿Vale? Un corazoncito Eh, tenéis varios ¿No? Según vais desbloqueando O vais subiendo de nivel Pues vais desbloqueando Más piezas y más cosillas ¿Sabes? Por ejemplo aquí dices Me ha gastado ahora el dinero No, no Pero os al nivel 10 Y lo vais a poder tener ¿Sabes? La verdad es que los vinilos A mí Por ahora los que he visto No me gustan Y no, tampoco me paraba A currarme un diseño aquí guapo Eh, taller de pintura Que también te lo puedes pillar ¿No? Pues taller de pintura Acabado en perla Acabado en cromado Yo tengo el iridescente En negro y rojo Me costó 2000 Es carito Pero bueno Queda bastante guapo el coche Como podéis ver A mí personalmente Me gusta mucho Como me ha quedado Y a ver ¿Qué más? A ver Volver al refugio ¿Qué más os puedo contar por aquí? Esto es para cambiar de piloto Como habéis visto antes El concesionario Esto es para compraros los coches Que queráis ¿No? Comprar coches Podéis vender también vuestro coche Pero bueno Eso no es muy aconsejable Que digamos A ver si se carga ¿No? Bueno pues aquí tenéis todos los coches Que tenéis ahora mismo Y con las piezas que te viene de serie ¿Vale? Pues podéis aquí ir viendo ¿No? Por las Por las marcas Alfa Romeo Podéis ver todas las marcas que hay Aston Martin Y por las clases Me parece que también se podía ver Todas características Nuevo Veis aquí Nuevo En promoción Sabéis aquí Pero todos los coches son pagando Están realmente caros ¿No? Así que Por tiempo limitado Mirad este que pepino Está muy guapo ¿Eh? Mirad el El vinilo que tiene puesto Además Speed Audi Está muy guapo ¿No? El concesionario Pues hay coches muy Muy potentes Hay bastantes coches La verdad Es que estaban Bastante bien logrados El juego ¿No? El concesionario El perfil del piloto Los powerpups Esto la verdad No sé que es La primera vez que me meto Ah bueno ¿Veis? Esto es lo que decía Estos son los powerpups ¿Vale? Si quiero nitroso Lo podéis arrastrar aquí Y todas las cosillas Que os vais desbloqueando El circuito Y todas las movidas ¿No? Esto es lo que va a ser Ahí en persecución Cuidado de la policía ¿Vale? Eso está ahí todo Para que lo pongáis Y tal El pack de tarjetas Que estos son Lo de los bots ¿Vale? Y el perfil del piloto Pues que es que os ponen Las carreras Y tal Yo soy de nivel 7 He ganado 3 Y he perdido 17 carreras La verdad es que me han fundido Para que mentir ¿No? Pero hay cosas eso Que no entiendo Como narices me ganan Cuando yo voy primero ¿No? Pero bueno Eso dejamos otro tema aparte Y bueno Eso es todo prácticamente ¿No? Si queréis Vamos a salir del refugio Vamos a dar una vueltecita Con mi siroco Y para que lo veáis Más o menos Como es en carretera Y lo voy a dejar aquí Chavales Ahora en cuanto Salga con el siroco Para que lo veáis un poquito Es un vídeo De iniciación Así de guía ¿No? Donde os explico Desde el principio Más o menos Lo principal Está muy fácil Porque la verdad Ya podéis ver Que lo podéis leer Prácticamente todo ¿No? Y bueno Aquí os van poniendo Textitos y cositas ¿No? Tonterías Y las carreras Para uniros Es muy fácil Ahora me voy a unir A una carrera Y lo voy a dejar ahí Cuando me esté uniendo A la carrera Para que veáis Más o menos Cómo funciona ¿No? La cosa A ver Venga Cárgate ya Cárgate ya Bueno Ya estamos aquí Bueno Esto es publicidad Que os sale ¿No? Todo el rato sale publicidad Vamos a ver ¿Veis? Todos estos coches Son la gente que está jugando ¿Vale? Y bueno Pues si me quiero unir A una carrera O bien voy al mapa Y me teletransporto Que se hace de la siguiente manera Quiero ir aquí Y das a teletransportarse O a unirse ¿Vale? Y ya está Para ir al concesionario O a nuestro garaje Más bien Damos a la H ¿No? Y bueno Si queremos buscar una carrera Al azar Pues a esta ¿No? Buscando pruebas Y aquí ya Pues das a unirte O no ¿Vale? Y es que bueno Espero que os haya gustado Chavales Un saludo para todos Y nos vemos Hasta pronto